Hola, soy Giovanna de la Cruz Campani, atleta olímpica en la prueba de maratón en los Juegos Olímpicos de Río y Tokio 2020. Hoy en Parada Huanca conocerán un poco más de mí y sobre mi trayectoria deportiva. Giovanna de la Cruz, joven huanca belicana, nacida el 2 de julio de 1992, destacada deportista en el rubro de la maratón, especialista en recorrer largas distancias. Su perseverancia la ha llevado a volverse una gran referente del atletismo internacional. Muy bien amigos de Parada Huanca y ahora sí llegamos al Estadio de Huancaio donde conoceremos a la gran Giovanna, ahí está Giovannita, está entrenando, ¿qué tal? Giovannita, ¿cómo estás? Buenos días, ¿cómo te encuentras? Súper bien, contenta ya, aquí en el estadio realizando los entrenamientos. Claro que sí, Giovannita, cuéntame particularmente tú, ¿cómo descubriste el mundo del deporte? Cuando era niña, cuando tenía 11 años en la escuela en la cual estudiaba, organizaron a iniciarme en este mundo del atletismo. ¿Y cómo así decides profesionalizar este talento? Bueno, ya cuando estuve en el colegio, escuchaba mucho de Inés, ¿no? Y para suerte mía, dos compañeras en mi salón entrenaban en el grupo de ese entonces de Inés. Y bueno, mi papi me trajo y recuerdo que el profesor Mauricio me dijo, pues, bueno, si quieres ser como otra Inés, pues acá has llegado al lugar indicado. Así es que es donde yo me animé y decidí ya dedicarme a ser deportista, ¿no? A los 18 años, Giovanna de la Cruz decidió convertirse en fondista. Desde entonces se preparó y participó en diferentes competencias nacionales, hasta que en el 2011 clasificó para los Juegos Panamericanos de Guadalajara. Y ahora sí, Giovannita, para conocerte mejor, te invitamos a nuestro bloque Detrás del Deporte. ¿Te animas a participar? Claro que sí, vamos. A ver, para iniciar queremos saber a qué competencia a la cual la consideras la más complicada, la más tranca hasta el momento. Bueno, yo creo que sin duda la Maratón de Tokio, bueno, aparte de por el clima y por todo, tuve unos problemas físicos y pues sufrí desde el kilómetro dos, pero bueno, yo creo que es la competencia que más me ha costado. Claro que sí, y aquel reconocimiento, aquel logro que te llena de orgullo hasta el momento. La Maratón de Lima en el Bicentenario, ya que logré con muy poco apoyo, mi familia estuvo ahí, pero sí, nos trazamos el objetivo y logramos poniéndonos mucho empeño, ¿no? Y su primera participación deportiva internacional fue en el 2009 en un campeonato de cross country y comenzó a tener mayor popularidad cuando participó en la prueba de Maratón de los Juegos Olímpicos de Río en el 2016. Giovanna, queremos descubrir cuál es tu rutina diaria. Cuéntanos un poquito tus entrenamientos. Bueno, todos los días iniciamos hasta las 7 de la mañana, llegamos al estadio y nos cambiamos y luego empezamos a hacer un poco de flexibilidad, de movimientos y luego vamos a calentar, depende si nos toca entrenamientos fuertes, hacemos un trote ligero de 20 minutos, pero si no, utilizamos una hora de entrenamiento, ¿no? Y si ustedes quieren ser los mejores maratonistas, Giovanna nos da algunas recomendaciones en el bloque, los tips de una campeona. Bueno chicos, les quiero enseñar 3 tips súper importantes para que tengan una competencia súper exitosa. Primero, comamos ligero un día antes de la competencia y esto nos ayudará a no tener problemas estomocales, evitemos comernos un pollito a la abraza. Y segundo, usar zapatillas ya moldadas, evitemos usar zapatillas nuevas ya que estos podrían provocarnos unas ampollas. Tercero, mantengámonos hidratados antes, durante y después de la competencia. Esto evitará que tengamos calambres, inclusive evitará que podamos colapsar en la competencia. Y por supuesto, la experiencia recabada en competiciones previas la hizo llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde quedó como una de las mejores de Latinoamérica junto a la gran Gladys Tejeda. Bueno, yo creo que nunca voy a olvidar esta experiencia porque tuve la sensación de que fue una maratón como que muy, no sé, llenada tal vez de tristeza, de temor de todos por el tema de la pandemia, pero también lo que me enseñó es que a pesar de las adversidades, se puede lograr grandes cosas. ¿Qué recomendación le podrías dar a todos aquellos jóvenes que van iniciando su carrera en el fondismo, en el mundo del deporte en general? Que sigan, que le echen ganas. Yo creo que tanto en el aspecto de la vida personal como en el deportivo es echarle ganas a todo. Yo sé que va a haber muchas adversidades, muchas complicaciones, pero que por encima de ello, mientras estemos con la actitud positiva, echarle ganas, nos van a salir bien las cosas. Muchísimas gracias a Prada Huanca, siempre están tan pendientes del ámbito deportivo y la verdad, esto suma a los deportistas porque siempre nos están dando a conocer ante la población y ante las empresas que van a dar, muchísimas gracias. ¡Qué orgullo conocer a deportistas tan importantes, así como Giovanna de la Cruz, que es todo un orgullo peruano! ¡Nos vemos en nuestra próxima parada!